Seas bienvenido a Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, con mensajes y experiencias para edificar tu vida. En medio del ajetreo diario de nuestras vidas, es fácil perder de vista el poder transformador que la oración puede tener en nuestras circunstancias cotidianas. Saludos amigas y amigos, les habla Yolanda Fabián y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Imagina esto, estás en medio del tráfico, atrapado en una interminable fila de autos, sintiendo la tensión acumulándose con cada minuto que pasa. Te encuentras preocupado por llegar tarde a una cita importante y la ansiedad comienza a apoderarse de ti. En ese momento de frustración y estrés, ¿qué haces? ¿Te sumerges aún más en la preocupación y la impaciencia o decides recurrir a la oración? A menudo, en medio de nuestras pruebas diarias, olvidamos el poder que tenemos disponible a través de la comunicación con Dios. De la historia que exploraremos hoy, nos recordará que la oración no solo es un recurso espiritual en tiempos de necesidad, sino también una poderosa herramienta que podemos usar en cada aspecto de nuestras vidas. Así encontramos la historia del rey Ezequías, un hombre justo que se enfrenta a una enfermedad mortal. En su angustia y desesperación, Ezequías se vuelve hacia Dios en oración, clamando por su intervención divina. Su súplica sincera y ferviente llega al corazón de Dios, quien responde enviando al profeta Isaías con un mensaje de esperanza. Isaías, portador de las buenas nuevas de Dios, entra en la habitación de Ezequías y le dice, y esto está registrado en la palabra del Señor, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 4 al 6, que dice, Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Esta declaración no es solo una promesa de sanidad física, sino también un recordatorio del amor y la compasión de Dios hacia su pueblo. La historia de Ezequías nos enseña que la oración no es solo un acto de comunicación con Dios, sino también un medio de conexión íntima con su corazón. Cuando nos acercamos a Dios en oración con fe y humildad, abrimos la puerta para que Él intervenga en nuestras vidas de manera que van más allá de lo que podemos imaginar. Ezequías nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está cerca, amigos. Él escucha nuestras oraciones y tiene el poder de transformar nuestras situaciones más difíciles en testimonios vivientes de su gracia y misericordia. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día, por tu maravilloso amor y tu infinita misericordia. En este momento de comunión contigo, nos humillamos ante tu grandeza y nos regocijamos en tu presencia. Te agradecemos por el privilegio de acudir a ti en oración, sabiendo que escuchas cada palabra que sale de nuestros corazones. Confiando en tu fidelidad y amor inquebrantable, te pedimos hoy que fortalezcas nuestra fe y nos guíes en el camino de la vida. Que cada palabra que hemos compartido hoy se arraigue profundamente en nuestros corazones y nos impulse a buscar una relación más cercana contigo a través de la oración. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nos fortalezca en los tiempos de prueba. Encomendamos nuestras vidas a tu cuidado amoroso y confiamos en tu poder para obrar maravillas en nosotros y a través de nosotros. Que tu nombre sea glorificado en todas nuestras acciones y que nuestro testimonio refleje la luz de tu verdad en un mundo necesitado de esperanza y redención. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Te invitamos a que sigas motivado y fortalecido para perseverar en la oración, sabiendo que en su tiempo y de acuerdo con su voluntad, Dios escucha y responde. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, con mensajes y experiencias para edificar tu vida. Será hasta la próxima. Bendiciones, amigos.